Música Amigos sean bienvenidos a un nuevo episodio de Según el George Hoy es un episodio muy especial y probablemente te preguntes pero por qué Por qué George, platícame por qué es especial Porque estamos celebrando los 6 mil suscriptores ya en el canal Es increíble en verdad, es como mind blowing, me vuela la cabeza Es increíble y todo por supuesto es gracias a ti Gracias a tu apoyo y en verdad soy muy, 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 muy agradecido Agradecido con los buenos comentarios, agradecido con los malos comentarios también Que han habido bastantes y han habido muchísimos también de mucho apoyo Que yo agradezco y de verdad a todas las personas que ya se suscribieron al canal Que me dieron like y que compartieron, muchas gracias eternamente y para siempre For you, así que muchas, 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 muchas gracias Si todavía no te suscribes, suscríbete, este es un canal, ya lo sabes Este es tu canal según el George, yo soy George Si todavía no estás suscrito, suscríbete Este es un canal totalmente dedicado a lo que son prácticamente noticias de videojuegos Pero también muchos gameplays, tonterías y muchas cosas más Así que, vamos para allá a darle like de una vez Y el día de hoy es un día muy especial Porque como te comentaba, estamos celebrando los 6 mil suscriptores Y tal vez tú digas ¿Y eso qué? ¿Qué vas a hacer para celebrar? ¿Qué vas a hacer para celebrar? ¿Tú crees que nomás tengo tiempo para estar viéndote allá? Tratando gracias Vamos a hacer el reto del Mario Kart With Chili Challenge ¿Qué es esto? Pues bueno, te voy a platicar Voy a intentar pasar muchas pistas de Mario Kart Exactamente una copa En una de las dificultades más difíciles que es 150 Espejo Que no conozco y que pues apenas voy a ver qué onda Y en cada una de las pistas me voy a acabar uno de estos chiles No son chiles comunes y corrientes A pesar de que se ven como comunes y corrientes Están muy, pero muy, pero muy picosos Son muy, 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 muy ácidos Y para el final, para el final tengo guardado un vaso de Coca-Cola por supuesto Pero no voy a tomar nada de agua en lo que jugamos la copa O sea que va a ser un reto bastante épico Tal vez muera, pero bueno, lo vale Entonces, dale like, por favor Esto lo vale Y vamos para allá Vamos a seleccionar, ni más ni menos que la copa Espejo Que como todos recordaremos está en 150 Y volteada, o sea que tiene mucha dificultad Y voy a seleccionar, espero yo, me dé mucha suerte Ni más ni menos que a Inkwing Entonces, seleccionamos nuestro carrito Y vamos a hacer esto Voy a seleccionar una copa Iba a seleccionarla con los ojos cerrados Pero dije, no, 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 me matan Vamos a seleccionar reloj Tic Tac y copa Centella, pues básicamente Entonces, ¿estamos listos? En cada pista voy a tener que acabarme uno de estos chiles Vuelvo a lo mismo, en cada pista Entonces, sin tomar agua, sin tomar agua Inicia el Mario Kart Chili Challenge Changos Ok, vamos para allá Estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso Gracias de verdad por todo el apoyo Reloj Tic Tac Le damos la primera mordida Oh, no por Dios, no, 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 no Ok Vamos avanzando, vamos avanzando bien, muy bien Amigos, siento que no voy a aguantar Oh, rayos, estaba más picoso de lo que yo creía Mierda Ah, me voy a morir, 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 amigos Me voy a morir por dios amigos esto no es humano no sé prácticamente no estoy poniendo ni atención en qué lugar vamos no manche no 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 puedo ay amigos si llego a la ambulancia me voy a morir te lo juro te lo juro no puedo lo estoy intentando lo más que puedo amigos pero se los juro y se los juro que que no estoy llorando porque no puedo decir estoy llorando porque está muy picoso ay 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 no vamos viejo vamos vamos viejo vamos viejo vamos viejo no 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 ¡no me caigo sin contar! ay no! la que sigue la que sigue amigos no 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 voy a morir pero no está bien que en México comamos mucho picante es cierto en México comemos mucho picante pero eso es demasiado amigos no pienso dale otra mordida eso no pienso no puede ser me está doliendo el riñón vale no amigos esto no lo intenten por favor no lo intenten en sus casas yo porque estoy estúpido no sé por qué lo estoy haciendo pero no lo hagan de verdad de verdad de verdad siento que me estoy muriendo bueno No me puede ganar mi hermana O amiga, lo que sea que sea Esa Squid King No nos puede ganar amigos No nos puede ganar Oh por Dios Quinto que me estoy muriendo Me estoy muriendo por dentro Ese chile está haciendo estragos En My Anus Está haciendo estragos en todos lados No Esa es trampa Moneda, es en serio moneda Tres de tres segundos Lugada no voy a hacer Oh mi Dios Oh 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 No puedo Amigos Eso se está descontrolando mucho Ay no Salve mi monquito Mis perritos Por el honor de Wolverine Que en la última película fue una porquería Y lo mataron De una manera muy estúpida Por su honor Wolverine Por el honor También De los cuatro fantásticos Que en la última película fue un asco Le tengo que admitirlo Por tu honor Rayo McQueen Que en la última película fue excelente Vayan a verla De verdad Está increíble Y yo lloré Por el mundo de las carreras No mancha no Y en ese momento Es cuando Jorge se pregunta Vale la pena torturar su cuerpo de esta manera Vale la pena Llevarse al límite De una manera tan estúpida Vale la pena Salir a las calles Con una carita feliz Pintada en la panza Mientras todo el mundo te dice ¿Por qué te picas Y la rey Y la felicidad pasa? Vale la pena Vale la pena Y yo les digo Oh amigos Oh amigos Vale la pena Todo por mis subs Que fue por gran esfuerzo Que ellos le dieron like al video ya Y se suscribieron Y se compartieron Y ya Andale 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 Tengo que llegar al primer lugar amigos Tengo que llegar al primer lugar Ni siquiera veo por donde voy Ni siquiera veo por donde voy Ni siquiera veo por donde voy Casi nos acabamos en Chile ya Casi nos acabamos en Chile ya Y no Casi nos acabamos en Chile Vamos amigos Vamos amigos Vamos bien Vamos bien Vamos bien Esto es En honor de Obi-Wan Kenobi Que no merecía morir De la manera que murió A manos De un Darth Vader débil Que apenas le rozó Con El sable Y ya Se murió Se murió No 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 Por el honor de un micro Por el honor De Yoda Que no merecía morir tampoco Por el honor Por el honor Por el honor de quien De quien más será De quien más será De quien Por el honor de todas las ardillas mutantes Que habitan en esta tierra Y que eventualmente van a ser las que gobiernen Como el planeta de los simbios Nada más que van a ser Supernadas por el planeta de las De las ardillas De las ardillas Este Oriundas Oriundas Si 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 No Tranquilo 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 Eso que En que momento Amigos Ay amigos Ay amigos Última carrera La última parte de Chile Estaba muy picocito Estaba muy picocito No Aquí no me pueden ganar Esta es mi carrera Esta es mi pista Es la pista de arcoiris Si algo define la personalidad De George Es el arcoiris Ándele 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 No creo Ándele 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 Amigos Esta carrera Ha sido la carrera Más épica De toda mi vida De verdad Por honor Y por honra Tengo que sacar Por lo que más quiera El primer lugar En esta carrera Los recobo Y estoy ganando así Porque No por payasos Sino porque Tengo la lengua dormida De que esa Fregadera de Chile Estaba demasiado Asesina Y cosa Espiromática Y cagante Más bien dicho Vamos 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 Aquí no me pueden ganar Esta es mi fiesta Yo soy de aquí Señor Aquí Vamos En honor De todos los bosses Que están hechos De fuegos pirotécnicos En honor De todas las sandalias Que me han mordido Mis perritos En honor De todas las quesadillas Que me he comido Quesadillas es tortilla Con queso Para quien no sepa En honor De todos los aros luminosos Que estamos pasando En esta carretera No me puedes ganar No me puedes ganar Infeliz Ya basta Amigos Todavía estoy llorando No me importa Haber sacado Segundo lugar Estoy llorando Todavía Pero vencí El reto De tragarme Un chile De estos Completo No lo intenten Puede resultar Realmente peligroso Para la salud En verdad No Es el segundo lugar Que más me he saboreado En mi vida ¡Gané el primer lugar! ¡Gané el primer lugar! Mario Kart ¿Qué te sabe eso? Y a ti también ¡Gané el primer lugar! Amigos ¡Off! Amigos Con esto Despedimos ya Amigos Con esto Despedimos ya Este video especial 6 mil suscriptores Muchas gracias Por todo el apoyo Desde el fondo De mi corazón Se los agradezco En verdad Por cada like Por cada persona Que se suscribe Al canal Por cada persona Que comparte Muchas gracias Porque gracias a ustedes Cada vez somos más Y seguramente Llegaremos muy pero muy lejos Gracias a ustedes Desde el fondo De mi corazón Sepan Que todos los videos Que yo hago Los hago con mucho esmero Los hago con mucho cariño Y en verdad Va dedicado totalmente Para ustedes Yo podría tomarme el tiempo De hacer un video Como otros youtubers Que he visto Porque veo otros youtubers Aunque no lo crean Que dedican un video Para una noticia solamente Y tardar 15 minutos Hablando de eso Yo no soy así Yo prefiero darles todas juntas Para que se disfrute mejor Entonces Gracias por todo el apoyo amigos Me duele mi cabeza La coca no tiene gas Sabe horrendo sin gas Y gracias por todo el apoyo Que tengas una extraordinaria madrugada Mañana, tarde, noche Cuando sea que estés viendo este video Dale like Suscríbete y comparte Y chaos Me voy al hospital Sal Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.